Música Hola gente que tal están estamos aquí para continuar con el let's play de Prototype En la siguiente parte Voy a ver que se está grabando bien el audio porque ahora que estoy en el juego me parece que se está grabando muy fuerte O por lo menos en lo que me parece el más En la anterior misión, antes de nada, el resumen, en la anterior misión destruimos toda una base de Blackwatch Y obtuvimos nuestras hermosas y preciadas garras que miren por favor que hermosura Aunque no tengamos las especiales todavía, pero bueno Voy a ver que tal se está grabando Se está grabando bien, hasta le puse un poquito más fuerte al juego para que se escuche un poco más Ah, te voy a comprar porque está configurado Opciones No, esto no se toca Controles Mando de Xbox Aplicar Listo Tenemos que comprar un movimiento Que es el consumo sigiloso Me parecía que me faltaba esto ¿Cómo lo hago? Mantener E.B. y luego B Ok Si, como siempre Miro al mando Eso me dice que esta va a ser una misión de si ¿Sabes que me había olvidado que se podía hacer esto? Eso me dice que va a ser una misión de sigilo ¿Era tu ex? Ok, voy a tomar tu consejo Ok, voy a tomar tu consejo Si vos me ayudaras nomás Sinceramente sería muy daño Espera que pongo el puto cronómetro ¿Lo debía haber puesto antes? Si, lo debía haber puesto antes Pero una paja Así que A la mierda Parece que hay un helicóptero que está rondando cerca ¿O soy yo nomás? No, parece que soy yo nomás Vámonos Con Vámonos podemos agarrar a las paredes Y subir laica Mono Laica Hombre Araña En ellas Pero no es tan divertido como Ir corriendo por ellas Claro está Eso es mucho más divertido El tema es que tenemos que ir a conocer a nuestra ex A ver qué tal Que esto no pinta bien ¿A qué te refieres? Estoy en zona infectada Bueno, por lo menos las personas de acá curan más Que debería curarme Ya estamos de paso Pero Joder, ¿cómo se buguea? ¿De caminata a ver las paredes en alguna zona? Están distraídos Aún no han asegurado parte Voy a fingir ser un militar Y caer del cielo ¿Cómo no? Debería estarlo Debería estarlo Cuando recuerdo a esta mina Ok Puedo agarrarlo sin problema Porque en total Eh, ¿por qué no me mostró el Esperen, 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 esperen Que creo que no me lo mostró Como si Como estaba en misión Este creo que fue el último Ah, es cierto Que quiero ver el fucking recuerdo No, no, no Esto ya lo vi ¿El recuerdo está bugueado? Sí, parece que está bugueado El puto recuerdo de mierda Y ahora no puedo salir A ver Aprendí la lección No, voy a ver más recuerdos Ok 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 ¿Tú voy a conseguir un disfraz, verdad? O sea, digo Que creo que si no No me estaría marcando eso Y recuperame vida, cabrón Por favor, no te buguees No te buguees Bien O sea Se bugueó, pero Consigo un Ah, es cierto El transporte Es que como estuve un rato Sin grabar Por eso Me olvidé totalmente Y ahora tengo que mantener Este traje Que rabia Porque yo quería Recuperar vida Bueno, en otras formas Pero Aún así Me hubiera gustado Poder Me hago Vamos, vamos, vamos Esto es muy épico Nieguenmelo Quiero que alguien Me lo niegue Que esto no Que esto no es Jodidamente épico Cuando salta así Vamos Bien Ah, tengo Mi filtración en base Para acceder Necesito a escanear Ok Y para eso Es para lo que compré Ok Mi plan de sigilo Mal va a venir Eh, ¿a dónde? Jodeme que lo mataron Si, lo mataron Me cago en la puta Militares de mierda No pueden matar A su general Bueno, ahora sospechan No más Jodeme que estoy En la otra punta De vuelta Ok, estamos aquí De vuelta Sobre un techo Como casi siempre Porque somos más Spider-Man Que Alex Mercer Pero Estamos aquí Para Por favor no caigas En un detector Bien Esos signos Que ven en el mapa Son las Es la base militar Nadie sospecha Nada Dispersados Y encontrarlo ¿A quién vas a encontrar? ¿A quién cabrón? Encima tiene la pistola Re Re Fachero Soy un general Bitch Tranquilícense Aunque se re Nota en mi forma De andar Que no soy general Pero bueno No puedo operar Estos vehículos Pero alguien aquí Lo hace Infiltración En bases Ok Vale Mi siguiente objetivo Es él El otro Que tiene el signo ADR Me encanta Como va caminando Y como apunta Y super Laika Laika No sé Que realmente Ah Con que vos Sos piloto De tanques Eh Bueno Este recuerdo Se ve Por lo menos Bienvenidos al centro De entrenamiento Hoy hay 19 sistemas Principales De vehículo blindado Más de 25.000 Partes Articuladas Las conoceréis Las conoceréis Todos En los próximos 8 meses Cuando hayáis Terminado aquí Podréis Aparcar un vehículo En la posición enemiga Y volar por los aires Mi trabajo Mi trabajo Es ponerlos En vuestro sitio Puesto trabajo Es callaros la boca Y aprender Y todo Y mi trabajo Es robarles Todo ese conocimiento Entonces ahora Aprendí a manejar Tanques Así Easy Irse a la escuela No Absorbe personas Es mejor Aprovechate El conocimiento De otras personas Me voy Como si nada Y tenemos un tanque Un hermoso tanque Que vamos a llevar Por las calles De la ciudad Entra Vamos a ver ¿Sabes qué es lo mejor? De que ni nos persiguen Ni nada Hasta que matemos A uno Y ahora es cuando Estos se Se corrieron Se corrieron Antes estaban Re quietos Para que vos Para que vos Los tengas que matar Obligatoriamente Pero no No A los civiles No importa Ustedes tranquilos Lo importante Son los militares Vale Soy imbécil Y así era la metralleta ¿Cómo era la metralleta? No No Ese es mi círculo De poderes No importa No Me puedo militar Por si las dudas La mierda Vamos con todo No Mientras no mate Militares Todo bien Gente Mata Pero militares No Porque Vieron esa concentración De gente Que estaba Joder Increíble Me meto por un parque Porque yo soy así Rebelde ¿Por qué tengo Venía acá? No sé realmente Usaré el transporte Ah, entiendo Listo, misil Comete el oro Tampoco son tan duros Como para estar obligados A usar esto Les digo Listo Objetivo asegurado Tenemos que ir al apartamento Cinco Cinco zombies Que los mato así ¿Viste? Pero Parece que para ellos Es una gran crisis Lo único que me hubiera gustado Es que el tanque vaya más rápido Sé que es un tanque Y la gracia es que sea lento Pero No sé Estás en un juego En el que un vago Va por las paredes Ah, y te voy a destruir La colmena Cierto Acá nos enseña Que Uno puede destruir Ambas cosas Me explico Las colmenas Para reducir Las áreas infectadas Y Los cosos de Militares Para reducir Las áreas Vigiladas Personalmente No sé Si los voy a destruir O sea Tiendo a hacerlo Pero Listo Me abrir y paso ¿Qué les parece? ¿Les gusta mi método? Pues si no les gusta Se joden Cierto Que ahora tengo Un golpe Contra estos vagos Ven acá ¿Dónde está este puto? ¿Dónde está este puto? ¡Moriste! ¡Hijo de perra! ¿Las colmenas Cuesta una cantidad Destruir? No tengo más De los pesados Vamos En serio No tengo más Listo Listo Easy Aunque quedó bastante Lastimado Mi vehículo Ahora tengo Que buscar La estamina ¡Vamos! ¡Vamos novia! Yo te llevo Pon a salvo A parker Ok Voy a intentar Ser lo más cuidadoso Posible ¡Volemos Toda la mierda! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! Ah, ya se dieron cuenta ¿Verdad? Era obvio Que tarde o temprano Iba a pasar eso Pero Yo tengo misiles Y ellos no De hecho Ellos deberían Tener misiles También Pero bueno Reventale ¿Cómo no la mataste? ¿Y a dónde Tengo que ir Exactamente? Tengo que librarme De la alarma ¿Verdad? ¿Verdad? Tengo que librarme De la alarma O destruir El helicóptero Cualquiera de las dos Listo Easy ¿Otro más? Estoy matando A todos Ahí Ah, soy Re hardcore Ustedes también Vengan Vengan Si no puedo Acabar con la alarma Voy a acabarlos Manualmente A todos En este juego No es capaz De hacer algo así Porque por más De que sigan Viniendo Ya nos Ya empiezan A hacer menos Así que Y mi tanque Se está Por destruir Bueno Vámonos Mejor vámonos ¿Qué nos están Andan por hacer Mierda Si no Bien 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 Me dejaron De ver Yo me pregunto ¿Cómo mierda Dejas de ver Un tanque? Pero El juego Le encuentra La lógica Un puto Tanque Y más adelante Va a ser peor Todavía Pero Vuelta totalmente Innecesaria Pero Bueno Vamos Tenemos que llegar A nuestro objetivo Nuestro tanque Está hecho Por Ongas Pero Tenemos que llegar A nuestro objetivo Cueste Lo que cueste Bien Vamos Rápido Rápido No No Vamos Rápido Pero No 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 Vamos Rápido Que Sinceramente Que Prototype Se ha Cancelado O sea La saga Referido Porque No se Yo A ver Yo estoy seguro Que varios Más La vamos A extrañar Porque Es una Saga Muy buena Va Era Les iba Diciendo En pasado Es una Saga Muy buena Que Tenía mucho Que dar Todavía Decir Y bueno Pero bueno No No vendió Lo suficiente Me cago en la Puta No No quiero Volcar Que si vuelco Pierdo La Mijer Que Divertido Es Bueno Por lo menos Ya estamos cerca Cuestión de salir Acá Nomás Está toda la Ciudad Hecha Mierda Hecha Mierda Perfecto Perfecto Ahora Tenemos que ir Por aquí Y lo dejamos Aparcado En un estacionamiento ¿Cómo se quedan? Listo En un puto Estacionamiento Jode Dudo que sepa Cómo controlarlo Pues si no Con lo saben Los militares Menos va a ser Karen Lo era? En cierto modo Sujeto a un mismo experimento No lo sabía Ya tenemos a nuestra Ex Que la deberíamos odiar Pero bueno Día 4 Día 4 de infección 4% De la población Infectada Como en cada misión Va avanzando un día Por así decirlo No puntualmente un día Pero bueno Y hasta acá Lo vamos a dejar Gente Espero que les haya gustado Estuvo bastante buena Esta parte Lástima En el final Nomás Que costó Un poco Pero estuvo muy buena Esta parte Sinceramente Pero no les haya gustado Soy JCC Nos vemos en el siguiente video Adiós gente